El vencimiento es el 30 de junio, va a ser el día jueves, entonces es importante para no pagar con multa y es importante también adelantar un poco porque el lunes por ejemplo va a ser a sueto, vamos a estar en las puertas cerradas, entonces van a sobrar dos, tres días para atenderle a la gente y siempre estamos acostumbrados a dejar a última hora, entonces es importante adelantar un poco para evitar inconvenientes de último momento. ¿Qué es lo que se vence el 30 de junio? La habilitación a los rodados se vence el 30 de junio, entonces deben acercarse los propietarios de rodados y ponerse al día, esta semana por ejemplo tuvimos ya gran cantidad de contribuyentes. ¿La habilitación de rodados sería para vehículos y motocicletas? Así es, vehículos en general, tanto motocicletas, automóviles, camiones, ómnibus, en general. ¿A qué otro documento no se vence? La revalidación de la licencia de conducir vence en enero, en el mes de enero, no obstante la gente sigue viniendo a pagar también su revalidación ahora, pensando que también vence en junio, pero no es así, la revalidación se hace en el mes de enero. ¿Y con relación a los montos, a los precios, eso varía demasiado? No varía mucho. ¿Yo tengo un modelo a otro, un año a otro del vehículo? Así es, en 2010 para abajo ya una tasa casi uniforme ya, de verdad, 150, 160 mil, dependiendo del modelo, sea automóviles o camionetas. Y los vehículos del año sí pagan una tasa un poco más elevada, teniendo en cuenta ya su valor económico, que es mucho más elevado que un chilere, por ejemplo, una Jailu, por ejemplo, su valor es mucho más elevado que un vehículo normal, verán. ¡Gracias!